Música Vale, chicos, bienvenidos A Heart of Murrieth Vale, esto es un RTS, un juego de estrategia en tiempo real Que tiene un pixel art Muy lindo, parece Minecraft ¿Sabes? Es un RTS Que se parece Minecraft Estamos en la demo, muy 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 Early access, vale, tiene un Par de niveles simplemente Y un contenido muy capado, o sea, solo tiene Pocos edificios, pocas unidades Y pocas mejoras en los edificios Y demás, pero creo que es suficiente Pues para ver de que va De que va el juego Es una promo, ¿de acuerdo? Promo pagada, juego promocionado Por lo cual, si estás en YouTube Tienes un enlace en la descripción, al cual Te rogaría mucho que hicieras click Lo visitaras, y añadieras el juego A tu lista de deseados, ¿vale? Y si te gusta, pues Yo que sé, ¿cuándo salga? ¿Cuándo sale? No lo sé Aún no hay fecha, ¿vale? Pero saldrá, creo que a finales de este año O, no, mentira Mentira, mentira Sale en agosto Del año que viene, creo, ¿eh? O sea, el Early Access Creo que es agosto del próximo año Imagínate, o sea Dentro de un año casi Por lo cual, os iré recordando Y quizá cuando haya alguna Un acceso anticipado O algo así Lo juegue Para recordaros cómo va el juego Y nada más Y demás Además, chicos Exclamación promo Tenéis un enlace Si lo añadís a vuestra lista de deseados Me echáis un cable bastante, ¿vale? O sea, acordaos Con añadirlo a vuestra lista de deseados Ya me ayudáis bastante Y a ellos también Porque permite que Steam los recomiende Que salgan las listas de mejores juegos De próximos lanzamientos y demás Y les ayuda mucho, tío ¿Cómo que no sale? Claro que sí, coño Vamos Me dijeron O sea, me pidieron que no jugase el tutorial en directo Porque podría resultar un poco aburrido ¿Vale? Yo lo jugué antes Para entender un poco las mecánicas del juego Y os las puedo explicar yo El tutorial es un poco lento Y mucho texto Así que voy a jugar directamente una campaña ¿Vale? Además, tiene un editor de mapas Si os gusta el tema de edición de mapas ¡Uy, qué bonito, ¿no? ¡Eh! ¡Qué bonito, cabrón! A ver Terreno Bueno Que esto es un editor de mapas Aquí la gente se volverá loca Creando sus cosas Porque no puedo poner nada, tío Ya que sé, ¿sabes? La gente se volverá loca Creando sus mierdas En fin Y podrás descargar mapas de otros jugadores Y demás O sea No está mal Como Age of Empires ¿Vale? Esto ya lo hizo Age of Empires hace 30 años No es nada nuevo Pero es cierto que le va a dar mucha vidilla al juego La gente creará campañas Partidas personalizadas Etcétera, etcétera, etcétera Así que A ver, una campaña Tiene demo gratis Ah, mira, pues si tiene demo O sea, si la podéis jugar vosotros Quiero decir Perfecto Esto es la demo Pero si la podéis jugar todos Perfecto Yo pensé que era un acceso Que me habían dado a mí Pero Si tiene demo pública Podéis jugarlo si os gusta ¿Vale? El mundo de Muriet The Jivalon Incident Va para allá Es la guerra Las casas opuestas No sé qué Vale La carrera de magia Bla, bla Un conflicto Que han asolado al mundo Durante 80 años Bla, bla Solo quedan algunas casas Bla, bla Supongo que en casa se refieren a las familias ¿No? Como decir los Stark Y esas mierdas ¿No? ¿Qué pasa? Siroque Tremendo Durum ¿No? Qué rico En la pequeña isla de Jivalon Un joven No sé qué Llamado Neselion Has taken Ah, vale Tomó refugio Bla, bla Desapareció Después de la batalla No sé dónde Los enemigos Y tal Bueno Dificultad Voy a jugar en fácil Vale Y así Pues tengo tiempo de ir explicando Y de qué va la vaina Ok Defiende Jivalon Norse de Piria Jivalon House Tanur Ok Estás en tu hogar ¿No? En Jivalon Una pequeña isla Que es hogar De Algunos Familias élficas Elpen no es élfico Una pequeña armada De la casa Tanur Viene a por ti Vale Vamos para allá Cagón Tú me la polla Es muy fácil Coño Así os explico Un poquito Mira con animación Y todo Parece Minecraft O sea Soy el único que piensa Que los gráficos Son muy Minecraft ¿Quién va ahí? Defiéndete ahora mismo O sea que me van a atacar Ya está Mucho texto tío ¿Son enanos? Guardias Eh ¿Quién me llama? ¿Tiene miedo? A ver Tiene miedo Gente Tiene miedo Tiene miedo Mi niña Ay Joder como tiembla Tiene miedo Madre mía como tiembla Mira que linda Es que están tirando Es que están tirando petardos ahí en la calle Está temblando Ay tiene miedo Guardias Jelly Bean Estoy trabajando Jelly Bean Bueno Lo intento ¿Sabes? Mirad que bonita es Mirad que bonita es Gente Decidme que no es la perra más bella Ay está temblando Pobrecita Están tirando petardos porque son las fiestas ahora del pueblo Y la perra pues se estresa Le da miedo Me dejas trabajar Me dejas hacer la promo Ay mi madre Que mimosa es Jelly Bean Ay Ah Jelly Bean Madre Que no se quiere ir Pobrecita Tiene mucho miedo Putos petardos Me cago en la puta Tío No me parece lindo Que le andes diciendo perra a tu pareja Que se ha tenido que esconderla Es que ella no es mi pareja Mi pareja es esta La peludita esta Es una border collie Más bonita Jelly Bean saluda Saluda ahí Mira que bonita eres ¿Qué pasa Jelly Bean? ¿Tienes miedo? Que peludo Te va a hacer una promo Esa Quédate con él Como pesa Madre Madre La de pelo Madre Madre La de pelo La de pelo Que me ha pegado Yo tengo un border collie Y también es un amor Esta es la perra Más Buena Que he visto en mi vida O sea No os hacéis una idea Lo ángel Que es esta perra Es impresionante Gente O sea Te lo prometo No he visto una perra Más buena Que esta Jack de border collie Es un cielo Es un cielo de perra Tío O sea Es buena con todo el mundo Quiere jugar con todos los perros No No la he visto rabiar nunca No me ha enseñado los dientes jamás No la he escuchado gruñir nunca a nadie Ni a ningún perro Es súper tranquila Súper buena Es súper cariñosa Es un cielo de perra Tío O sea Es que es un ángel de perra en la tierra Es un ángel en la tierra Tío Es increíble Bueno Paréntesis Hemos vuelto Estamos en Haros Muriet Vale Como veis Es un RTS ¿Qué significa esto? Tenemos nuestra base Hay que defenderla Lo único Que no puedes construir Donde te de la puta gana ¿Vale? Tienes que construir Donde te marca el juego Hay diferentes nodos En donde puedes construir Barracones Que son aquí Por ejemplo ¿Vale? Barracas por ejemplo Aquí puedes construir defensas Bueno Aquí puedes ordenar a tus tropas Que defiendan ¿Vale? Y estos son torres Aquí puedes construir torres Por ejemplo Esto cuesta 250 de oro Pues dale 250 de oro 250 de oro Voy a entrenar más Esto es el centro Urbano Donde construyes aldeanos ¿Vale? Vamos a pillar más aldeanos Para extraer maná Y extraer oro Tío Que tenemos muy poquitos Puedo acercar la cámara Bastante Mira los gráficos Qué guapos están Decidme que los gráficos No están guapos Mira, mira, mira Mira Vale, la barraca Está construida ya Que no Pa' ti Vale, torres levantadas Pa' defendernos Voy a levantar otra torre aquí Por si acaso Los aldeanos van a A su rollo O sea, tú construyes aldeanos Y ellos van a su puto rollo ¿Vale? Van a buscar maná O van a buscar oro Donde tú les ordenes Realmente ¿Sabes? Lo que No sé cómo Darles la orden De que piquen aquí O sea, yo creo que ellos van A su puto rollo ¿No? Esto no sé muy bien Qué es Mejoras ¿Vale? Hay que construir granjas ¿Esto era almacenamiento O granja? Granja es para tener Más unidades ¿Vale? ¡Pum! Entonces cuando hay Cuando hay un edificio En construcción Los aldeanos dejan De hacer lo que están haciendo Y van a Aquí Puedes adelantar el tiempo Y van todos para allá O los que tú ordenes Dos, cuatro, ocho Por ejemplo Pero bueno Ya se construyó Y estos son tus unidades Tus unidades son escuadrones ¿Vale? O sea, tú no construyes un arquero Construyes un escuadrón de arqueros Y los puedes ordenar A defender aquí Por ejemplo Haces así ¿Cómo era el rollo? Así Aquí Y aquí Haces así ¡Pum! Y si hay unidades disponibles Pues van a defender el frente ¿Sabes? Está guapo Entonces voy a construir Más de estos Yo creo No tengo nada de oro Cabrón Necesito oro Tío ¿Cómo priorizo La construcción De oro Tío? ¿Cómo priorizo Que vayan a por oro Defiende ahí Por si acaso Entonces lo que tengo que matar Es al Al enemigo ¿No? Vale Entonces honestamente No sé cómo priorizar La recogida de oro Supongo que simplemente Pues Voy construyendo aldeanos Ellos van recolectando Esto es comida ¿No? No, esto que es Esto es maná La comida Es de las granjas Pero necesito oro ¿Eh? Como un Vamos Como un loco Y creo que para atacar Tienes que marcar Aquí ¿No? El territorio enemigo Seleccionas el tuyo Clic derecho Y puedes mandar tropas Cada escuadrón Tiene nueve Y le mando atacar Por ejemplo Con un escuadrón Solo O le puedo tirar Todos los escuadrones De golpe ¿Sabes? Como priorizo La recogida de oro Cabrón Bueno Yo voy construyendo Aldeanos Todos los que pueda Y cuando tengamos Suficientes recursos Mandamos Un ataque Madre mía Como me ha llenado de pelo La perra Tío Eh ¿Qué pasa? Ah Que me atacan Eh atentos eh Mira Han venido Hasta los soldados De aquí A defender Y los aldeanos Están bien Creo eh ¿Qué pasa? Knock knock ¿Qué? ¿Cómo? Y te entran En la puerta No sé qué Vale Nesilion soy yo ¿No? ¿Qué demonios Pasa contigo? Nesilion Arrugó la cara Y gruñe ¿Cómo me encontraron? Ah vale Es una respuesta Al ataque que me han hecho Ok El hechizo de protección Vale También tienes magos Que es este mago Que está aquí arriba Y tienes hechizos eh Soy un idiota Vale Tienes un hechizo de curación Lo que no sé Cuánta vida Tienen las tropas Creo que ni las han tocado Las tropas ¿Puedes co... ¿Coges esto? Ah Me falta de esto Cuando tienes el recurso suficiente Si no me equivoco Coges así Y tiras un hechizo de curación ¿Sabes? Y curas a las tropas Está guapo tío Pero hay que recolectar Más de esto ¿Os dais prisa o qué? Aquí debería poner Un almacén Un almacén aquí Cerca ¿No? Vale Dos almacenes cerca Para que no vayan Hasta el centro Tío ¿Podrías explicar de nuevo Que me había ido al baño? La madre que te parió Míralo Tantos ansiosos La musiquita está chula La musiquita es muy agradable A ver Si construyen el almacén Pueden reconectar más rápido Entiendo ¿No? Claro Mira Ahora lo almacenan aquí Coño Es mucho más rápido Voy a adelantar un poquito El tiempo ¿No? Y Construir más tropas Quizá Más arqueros También estaría bien Pero para arqueros Me hace falta la arquería Aquí Arquería ¿Qué me pide? 700 de oro Granjitas También me hacen falta ¿Dónde construyen las granjas? Aquí Granjas Granja Granja Hostia Ahora recolecto mucho más rápido Era necesario El almacén Tío Venga ¿Qué quieres que te explique? A ver Estamos ante un RTS ¿Vale? Un RTS Es un juego de estrategia En tiempo real Tienes que tomar decisiones Al momento Para atacar O para defenderte del enemigo El enemigo está aquí ¿Vale? Es tu base Tienes un área Que está delimitada Por una circunferencia En el que puedes construir Y Pues progresar Y desarrollar tu Tu base Puedes construir Por ahora Soldados Y arqueros En la arquería ¿Vale? Add Sí Pero exclamación promo Y nada Vas pillando aldeanos Para que recolecten recursos Van a su bola Y tú lo que puedes hacer Es ordenar Dar órdenes Tú das órdenes Tú no controlas nada aquí Das órdenes Yo por ejemplo Puedo mandar atacar Selecciono mi base ¿Vale? Y voy al terreno enemigo Le doy clic derecho Y se me abre un desplegable De mis tropas ¿Ves? Aldeanos Y las Y los Las squads Que tengo Tengo una, dos, tres, cuatro Cinco squads de soldados Y una squad de arqueros Yo puedo mandarlas a atacar Y le doy Atac Entonces mis tropas irían a atacar allí ¿Sabes? Y lo que puedo hacer también es En qué priorizan ellos Yo puedo ordenarles De que prioricen El centro de la base Que prioricen las torres Que prioricen ¿Sabes? Pero bueno Eso lo veremos ahora Cuando ataquemos Me hace falta prepararme Mucho más Voy a pillar Venga Un squad de arqueros Escuchadme hería Otra granjita por aquí Este es la primera El primer mapa De la De la campaña ¿Vale? Porque es una demo Pero te trae una campaña Entera Supongo que te traerá Un par de episodios Y demás Estoy jugando en fácil Pues porque soy un pussy ¿Qué pasa, Uriel? ¿Cómo estás, coño? Y de hecho creo que tienes Mejoras, ¿no? Aquí Investigar Magia arcana A nivel 1 Desbloquear Nuevas hechizos Unidades Vale Deberíamos hacer esto, ¿eh? ¿Y esto? Magia natural Desbloqueas todo eso Vamos a darle la magia a esta Gracias, Uriel Un guapo Por esos cinco meses Lindo Esto te desbloquea Pues ciertos edificios Que no sé lo que son Y unidades también Ah, y bueno Tienes un mago Encima de tu torre Que es este Que técnicamente Somos nosotros Puma Magia arcana A nivel 1 Y tienes hechizos, ¿vale? Aunque los hechizos cuestan Cuestan de esto Mana Por ejemplo Este es un hechizo de curación El primer hechizo que tenemos Es curación Yo hago así Lo tiro con una tropa Y la curas ¿Sabes? Está guapo He gastado mana pues para eso Pero bueno Magia arcana A nivel 2 Magia natural A nivel 1 Vamos a darle esto también ¡Hostias! Alquimista La herrería Un pozo Permite a las granjas Un mejor sistema De irrigación Que incrementa Los campos De cultivo Bla, 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 bla Quiero probar el pozo A ver Vamos a probar el pozo A ver cómo es Bueno Y para construir No hace falta Que cojas tú Los aldeanos Los lleves a construir Cuando hay una cosa Que construir Ya los aldeanos van ¿Sabes? Y le puedes ordenar Cuántos quieres que construyan Dos, cuatro, cinco Voy a poner cinco Por ejemplo ¿Ves? Van cinco A construir Pero bueno Ya se construyó El pocito Destruir pozo No La comida ¿Dónde sale? La comida es esto Esto simplemente es La limitación De las tropas Que puedes tener ¿Vale? En el Age of Empires Por ejemplo Eran las casas ¿Cuánta ¿Cuánta Población podías tener? Aquí construías granjitas Que son estas Y te aumentan el límite Treinta y cuatro Y cuarenta y cinco ¿Vale? Cada batallón Cuesta tantos límites Cuesta tanta comida Aldeanos cuesta tanta comida Aquí no puedo construir nada ¿Qué es esto? Laboratorio del mago Vamos a construir eso A ver qué coño es esto Mira, puedo mejorar Mis arqueros Mejorar sus Sus flechas Bueno, voy a mejorar Flechas de veneno Let's go, ¿no? No, comida no hay que farmearla Que vas a reminder ¿Cómo estás, leco? La comida no la farmea Farmeas el maná ¿Qué es esto? Que tiene un límite, por cierto Y farmeas oro ¿Vale? Flechas mejoradas ¿Cuánto hayas en mis arqueros? No tengo ni puta idea ¿Y aquí? Mira Puedo entrenar lanceros, ¿no? Con picas Perdón A ver Vamos a construir uno de picas A ver cómo son ¿Qué es esto? Ah, mira Aquí desbloqueas hechizos Desbloqueas hechizos Para poder utilizarlos Por ejemplo, este Flechas de veneno ¿Cómo son los de las picas? A ver ¿Dónde están, tío? Pipe train Ah, vale Era poder construirlo He desarrollado el poder hacerlos A ver las picas Los piqueros Mejores flechas todavía ¿Cuánto daño hacen los arqueros? Mira el batallote Uf, míralos Míralos Están aquí Aquí puedo construir Almacén Mercado Voy a construir el mercado A ver cómo es ¿Y qué me falta? El herrero Me falta el herrero también, eh Aquí era el LOL Finfus A las 9 y media 9.40 9 y media 9.40 Finfus Y hasta las 12.01 ¿Qué se puede hacer en el mercado? Ah, mira El mercado te genera Unos ingresos pasivos De oro Y de maná Qué guapo ¿Y el herrero? Y puedo seguir mejorando Al siguiente nivel De magia arcana Y de magia naturaleza Vale Hasta las 10 Nah 9 y media 9.40 Por ahí ¿Esto qué era? Ah Automático Vale Otra arquería No, porque ya tengo una Los arqueros Están mejorados a tope Estos tíos Bueno Un par de piqueros Una granjita aquí Vale Voy a preparar Un arma de atocha Y vamos a atacar Mira el herrero Ah, el herrero El herrero Desarrolla mejoras Para los Melés Lógico Lógico Totalmente lógico Los soniditos Son muy agradables Los sonidos del juego Tío Mira los hechizos Un proyectil mágico A verlo No está mal Y no tiene cooldown Pero claro Solo puedo tirarlo Dentro del área Esta Solo puedo tirarlo Dentro del área De mi De mi fortaleza Vamos Bien Vale Quiero mejorar eso También Más arcana Dos Ahí también A ver Creí que lo voy a nivel 3 Tío Generan muy poco oro Estos Igual un par de mercados Más No me vendrían mal ¿Qué he hecho aquí? Otro mercado No estaría mal ¿No? Marketplace Muy alto nivel De las promos La verdad que Están guapas Las promos Que me están pillando Últimamente Y todavía me quedan Por hacer como 8 promos más O sea Estos días Me han salido Una cantidad de promos Que es una locura Y tengo pendiente Todavía de que me acepten La de Moonscars La del Soulslike Ese que es súper grotesco Y oscuro No me la han aprobado todavía Pero bueno Ya envío un correo y demás A ver si tenemos suerte Tío Y me la aprueban Que ese me gusta mucho Más arcana De nivel 2 Más hechizos Arcanos Dispelear magia Pero estos hechizos No me valen de nada Porque no puedo Utilizarlos fuera De esta área No ni dinero No ni promos Bueno También te digo Que me hace falta Porque dentro de poco Se viene una cosa Muy tocha Para el canal ¿Vale? Y me hace falta El dinero Para poder Costear Todo eso Pero no digo más No puedo decir más ¿Qué es esto? Shield bash Golpeas al enemigo Con el escudo Ah mira Les da la habilidad Esto de golpear Con el escudo ¿Qué pasa? Pendejo O magia arcana No Escudo Vamos a darle La habilidad De pegar con el escudo Anda coño Esto es para poder Desarrollar más cosillas ¿No? Lo que voy a poner aquí Full mercados No me jodas ¿Cómo estás pendejo? ¿Qué tal todo? Igual estoy tardando Más de la cuenta En atacar ¿No? ¡Me atacan! ¿A el proyectil? No puedo tirarlo No llega ¿Curación? Nah Estoy rotísimo Están rotísimas Mis tropas Ahora puedo hacer Una curilla aquí ¿No? ¿Cómo les puedo curar? A ver si hago así ¿Les curo? Sí Sí, las cura a todos Y ahí también Podría curarles un poquito ¿No? Va a otro mercado Más doce Más doce No sé qué Me atacó Paraguay ¿Cómo que Paraguay? ¿Loco? Ah, mira Esto desbloqueó Un edificio nuevo Vale Me gustaría poder ver Todos los edificios Que hay Así que voy a desarrollar Todo lo que haya que desarrollar Antes de atacar ¿Vale? Creo que tropas Tengo suficientes Curación por ahí ¿Esto cuánto cuesta? 500 de oro Es que todo cuesta mucho oro Esto Bueno, podemos ir a atacar esto Podemos ir a atacar Bolivia 6 de 9 5 de 9 ¿Por qué 5 de 9? ¿Han muerto o algo? Conquistar North Givalon Y conquistar Es Givalon Ok Ah, mira Si les contar Me dan dinerito Vale Voy a Esto también Aquí rentaría un pozo Realmente Más 3 Ah Claro El pozo Mejora Las granjas adyacentes Las estructuras granjas No lo había entendido Soy imbécil Mierda Lo he cancelado Soy gilipollas Las armas a melee Para que tengan veneno Así que Lo de Los hechizos No lo entiendo bien Porque solo puedo tirar Hechizos aquí ¿Sabes? Entonces eso Un poco extraño Eso ¿Y esto? ¿No más mejoras Para mis arqueros? Coño De la madre No más mejoras Para los arqueros ¿Y esto qué? ¿Esto qué da? No da ninguna estructura Ni nada Se está desarrollando Queda poquito Así vemos Todos los edificios Y todos los hechizos Y todo ¡Boom! Coño Pues sí Mira Desbloqueas Cuatro misiles arcanos De la torre O sea Cuando me atacan La torre lanza Misiles arcanos ¿Qué roto? ¿Aquí? Hechizos de veneno ¿What? Flechas de veneno De nivel 2 ¡Madre! Reparase en tu armadura Por 123 de oro ¡Pum! Mejoras a todas mis tropas Voy a mejorarlo Absolutamente Todo Vamos a ir mejorando Poco a poco Venga Nuevos hechizos también ¡Eh! Mira Revelas un área A ver El mercado No puedo hacer nada con él Aquí tampoco se puede hacer nada En el almacén Nada Anda coño Mira Level 2 del almacén Ah Te va mostrando Que vas consiguiendo Mira que vas subiendo Los Los niveles Hay un nivel 4 también ¿Qué cojones? Eso es muchísimo Una curita por allí Nivel 2 ¿Cuándo me pide esto? Requiere Pues nivel 3 De esto, ¿no? Y esto me desbloquea Un edificio Y esto Otro edificio Ah, el mismo Me voy hinchando ¿No? Podremos ir a atacar esto Mientras tanto ¿Ves? Mientras se desarrolla Todo Todo Vale Tengo más capacidad Para entrenar también Por esto de aquí Esto por ejemplo Aquí hechizos nuevos Curación de nivel 2 Por ejemplo Mira El hechizo de la visión ¿Haces así? Y puedes ver temporalmente Al enemigo Mira Eso está guapo, ¿eh? 7 tropas Y 13 tropas Ese tío tiene mucho, ¿eh? Ese tío tiene muchas tropas ¿What? ¿Y a ver este? 5, 8 y 5 Este es más débil Ese es mucho más débil Joder, nivel 4 Me está fumando porros, ¿no? Pero bueno Si mejoro todas mis tropas Al máximo nivel No debo tener problemas, ¿no? ¿Qué pasa, Luis? ¿Son mejores estos tíos? Yo creo que son mejores, ¿no? Piden 4 de comida Yo creo que son mejores Y arqueros voy a pillar también Unos cuantos, ¿no? 3 Vale, supongo que Tengo que poner Granja Y granja Digo yo Mira Monasterio Te permite Mejorar Al mago Y... Joder, pero Hermano Hay demasiadas mejoras Y demasiadas cosas Mira, se meten en la tiendilla Falta uno Los arqueros Fechas de nivel 3 Escuela mágica De naturaleza Es que mira todo lo que hay aquí, tío Nah, demasiadas mejoras Yo voy a ir a atacar ya Encima tengo que esperar otra vez A farmear oro Nah Voy a atacar, gente ¿Por dónde? Ah, pero espérate Que no puedo ¿Por dónde vas? Si por ahí no hay camino ¿Cómo atacas eso? Hay que pasar por aquí Encima, ¿no? 16 Tropas de arque Estás fumando porro ¿Qué pasa? Ya te cariño ¿Cómo estás? ¿Qué tal la tarde? Muy bien, la verdad Muy bien A gustito ¿Qué tal tú? Pero como voy a pasar por encima De 16 17 Esto es una calentada, ¿no? Eh, Jaturo Que pasa lindo Vengo de currar un ratillo Eh, ¿estás currando ahora? Me gustaría ir a atacar Pero es una fumada ¿Qué pasa, Grifonte? ¿Es igual mejor team de España? Sí, en un ratillo En media orilla o así Unos lolitos Vale, voy a mejorar las flechas A saco, tío Es que los arqueros Puede que me den la partida, eh Lo que no tengo más espacio Vale, esto lo voy a derrumbar Y voy a construir aquí Un pozo Tu puta madre, coño Aquí entraría un pozo, ¿no? Ahí entra que flipas un pozo Pero que flipas ¿Qué pasa, Jairus? Vas todos los días Dos horitas De asistencia a domicilio ¿Qué es la asistencia a domicilio? Uh, este pozo aquí es god, eh De hecho, esto puede que... Vale, está bien, así Este pozo tendría que estar aquí Para mejorar esta Bueno Gracias, Jairus Mejoramos esto No tengo más oro Tengo que atacar Tengo que atacar Aunque pierda, eh Tengo que atacar Voy a atacar A ver qué pasa, gente Si pierdo, perdí Bueno, espérate un poco Espérate un poquito Espérate un poco Quiero ir con garantías Dos personas mayores Que no pueden hacerse comer Y poco más Ah, bueno Entonces es un trabajo tranquilito Serles compañía y demás Es un trabajo bonito Mientras te paguen y tal Mientras te paguen bien ¿Qué es esto? Vale, un escudillo Flechas de hierro Incrementa el daño físico A las unidades Vale Nivel 1 Bien, los arqueros Están a tope ¿Qué son todos estos hechizos, tío? Nivel 2, nivel 2 Subir la armadura Resistencia a los elementos Los arqueros Están a tope Ya Aquí hay demasiados hechizos Que no voy a utilizar ¿Qué es el ojo? Vale Encuesta porque Vale Dale caña Me mejoro estos tres Y tiro pa'lante Se confía Aquí se viene a confiar Mejor al ojo A ver qué pasa Si gano, pierdo Hombre Si Es tan fácil ¿No? Debería ganar Digo yo Debería ganar Debería ganar Joder, 21 Pero, chicos Relájate Bueno, pero Seguramente Sus tropas No están mejoradas Como las mías ¿Sabes? Quiero creer eso La música es muy bonita Así Ay, mira Las torres Frechas de esto Frechas de veneno Las torres Vámonos Dale Bien Frechas de veneno Las torres ¿Qué pasó? Antes era chévere Loco Que no controlo Los juegos No lo sé Y dije Pues voy a jugar en fácil Para no hacer el ridículo ¿Sabes? El monasterio No lo hemos visto El monasterio A ver Mira qué lindo Mira el detalle De los edificios Mira tú El detalle De los edificios Podremos cuestionar Muchas cosas Del juego Pero Es bonito Es bonito ¿Qué se entrena aquí? Le da todas las unidades Resistencia arcana Resistencia natural Vale Más cosas por mejorar ¿No? Lo he cancelado ¡Madre! ¿Qué es esta locura? Me matan 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 ¿Qué es esto? Pero este tío Está loco Tanto esperar Para que me partieran La putísima cara ¿No? Hermano ¿Qué es esto? Tío Me matan Me está enrolando la piedra La última torre, cúrala No puedo curarla Vale, hemos ganado Me he tirado ¿Alguien sabe cuánto me he pasado en la partida? Me he tirado 46 minutos en la partida Farmeando, mejorando y todo Para hacer un buen ataque Y me han metido la polla por el culo Y me ha salido por la boca Y estaba en fácil, eh Bueno, chicos, esto es Heart of Muriet ¿Qué os ha parecido? Primeras impresiones Eh, recordad que es una demo ¿Vale? Es la build número, bueno, 0.7, etc, etc, etc Que incluye, aquí lo pone, eh 8 unidades solo 25 edificios 150 mejoras Y 50 hechizos Separado en 4 escuelas de magia No hay por ahora Razas En plan de me cojo esta raza Porque tiene diferentes tropas y tal El aspecto gráfico me parece precioso ¿Vale? Es muy logrado este rollo así Minecraft Yo le llamo Minecraft Pero seguramente tenga un nombre No sé Tendrá un nombre ¿Vale? No sé cuál es Pero me ha resultado muy bonito Podéis jugar la demo vosotros ¿Vale? Y recordad, es un vídeo patrocinado Tenéis en la descripción de este vídeo Abajo, coño, lo tienes abajo El enlace al juego ¿Vale? Hazle click Por favor Te llevará a la página de Steam Añadlo a tu lista de deseados Y si quieres jugar la demo Pues juegala ¿Vale? Y síguelo Y el año que viene Pues te lo compras Y aquí en Twitch Lo mismo Gente, exclamación promo Y podéis jugar la demo Y toda la pesca ¿Vale? A mí me ha gustado bastante Le voy a seguir la pista No soy fan de los RTS Desde hace bastante tiempo Cuando jugué al Starcraft Y al Age of Empires Pero me ha parecido muy bonito Con gráficos muy logrados Y la verdad que para hacer la demo Se lo ha currado Lo ha hecho una persona ¿Vale? Que es importante resaltarlo Una persona Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado ¿Vale? Ha estado bastante bien Casi nos pasamos la La misión Casi Está bien ¡Gracias! ¡Gracias!